Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón hemos organizado una mesa redonda en la cual han participado los cónsules de Bulgaria, de Marruecos, de Rumanía y de Colombia. Esta mesa redonda nos ha permitido analizar y debatir sobre la interculturalidad de nuestra ciudad y los espacios de encuentro.